Hoy en Cuestión de Peso Dramático Día de Eliminación Yo siento que hoy viernes puedo ser uno de los que se va, chico Espero que no se vaya ninguno, pero también tengo como que la sensación de que hoy Hoy puede pasar, hoy puede llegar a ser el día Solo la balanza tiene la última palabra Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, viernes Estamos con público, está el Doc Cormillote, estamos todos Y está también el miedo, porque la que decide es la balanza Deberíamos preguntarle a la balanza, ¿alguien se va hoy? Tenemos siete complicados Y lo que hay acá esta tarde es el miedo Un miedo que empezó esta mañana bien temprano, en la charla, en el desayuno Esta, decían, la sensación, tengo la sensación de que alguien se va La balanza finalmente define que alguien se va Por primera vez, ¿eh? Histórico Nunca en todo este tiempo de programa desde que empezamos Alguien se fue de Cuestión de Peso Por eso, es el día Mirá lo que pasaba esta mañana temprano Estoy preocupado, son las 6 y 20 Hoy salí más temprano para venir caminando A ver si de esta manera, haciendo un poco de actividad Podemos llegar a pasar la balanza Tengo ganas de no irme hoy Que no se vayan ninguno de mis compañeros Pero la tensión está igual Primera vez que hay muchos compañeros que estamos complicados ¿Complicados? Creo que somos siete Todas las decisiones que tomamos siete días atrás Repercuten hoy Hicimos las cosas bien, mal Pero bueno, estamos tensionados, ansiosos Yo a mí me da hambre Así que, ¿vos cómo estás, Ebe? Y hoy es un viernes de mucha tensión Para hoy tengo que bajar 900 gramos Yo creo que tengo que bajar como un kilo 400 Uno va como en un camino hacia adelante Y como todo gordo empieza a bajar la velocidad A quedarse, a replantearse si está haciendo las cosas bien Y empieza a poner excusas O sea, yo empecé con el clima Con la gripe, con el dolor de muela Y dejé la disciplina y el tratamiento intensivo de caminar Una semana más con la remera negra Una semana más de vuelta con el bajando casi un kilo y pico Yo con la obesidad que tengo La panza, me pesa que es 80 kilos Es una bolsa de cemento de 50 kilos No coordino cuando quiero hacer las cosas Hago el esfuerzo Ayer nos mandó unos videos para que hagamos la casa Hice casi 40 minutos El peso va hacia abajo Dos, tres, tres y cuatro Y paraba cada rato igual Hacía el esfuerzo que pudo Encima estoy llegando tarde al desayuno Porque me le dan No sabía si venir Sinceramente no sabía si venir ¿Cómo se sienten parados? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Pensionados con hambre? ¿Puedo estar hecho? Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas noches Día de eliminación y llegando tarde ¿Puedo estar hecho? Sin palabras ¿Puedo estar hecho? ¿Qué pasó? ¿Puedo estar hecho? No es día para llegar tarde Es cosa mía, por favor ¿Sabía que teníamos una oportunidad para llegar tarde o no? Bueno, déjenmelo Que llegué tarde ¿Cuál es el problema? No, pero me están atacando, loco Estamos todos complicados En vez de alentarnos Yo vengo del colectivo y llegué temprano No, yo me levanté tarde Porque no quería venir ¿Algún problema? Bueno, perdoname Pero vos me estás diciendo colectivo Yo vine, me levanté tarde Yo sé qué voy a hacer Yo siento que hoy viernes puedo Puedo ser uno de los que se va, chico Mi situación es también, bueno, complicada Porque son 900 gramos de un día para el otro Esta vez quise tomármelo distinto ¿Me va a ayudar a solucionar algo? ¿Ponerme mal? No, al contrario Me va a hacer peor Entonces yo esta vez opté por anoche Me fui a caminar Y me hice los ejercicios Voy a caminar, mejor dicho Ahí un poquito A ver si me ayuda a bajar esos gramos para mañana Quiero confiar y quiero creer que eso me va a ayudar Para que pueda hoy cumplir por lo menos con el pesaje que tengo que cumplir La primera vez que pasa cuestión de peso de que es el primer mes y nunca se fue nadie Quiero que siga esa racha que venimos trayendo Comparto el miedo de mis compañeros de que se vaya alguno Parte de este tratamiento también es Cómo nos estamos acompañando entre todos Y afecta Se llega a ir uno y a nosotros que nos afecta todo emocionalmente Va a ser difícil Espero que no se vaya ninguno Pero también tengo como que la sensación de que hoy puede pasar Hoy puede llegar a ser el día Pensemos como grupo Vamos a hacer la actividad física como corresponde Y vamos a darle para adelante Tenemos que meter todo Porque yo quiero el lunes ver a todos mis compañeros de vuelta acá desayunando La pucha si estaba agitado el amanecer, ¿no? Con todo esto que traían Pregunta para el Doc 200 gramos 180 gramos por día Es cuestión de ordenarse para hacerlo progresivamente Y no llegar con la soga al cuello el jueves y el viernes Porque ayer también Doc fue un día muy tenso acá ¡Gracias! ¡Gracias!